El analista político Roger Guevara dio a conocer que el gobierno debería de analizar su situación ante posibles sanciones de la Unión Europea, ya que afectaría a los funcionarios y el aspecto económico. Puesto que afecta no solamente la acción de los políticos nicaragüenses al interior, sino que el aspecto económico se va a ver muy diezmado porque con la aplicación muy pronta de la NICAC de Estados Unidos, más esta nueva ley que entraría en vigencia para los mercados europeos, justamente va a afectar de forma muy sensible a la economía nacional y sobre todo va a sancionar directamente a los responsables señalados por los organismos internacionales. Se verían afectadas directamente las exportaciones, sobre todo productos tradicionales y no tradicionales, que van a buscar ingreso al mercado de la Unión Europea a través de las preferencias generalizadas y que no estarían siendo aplicables para Nicaragua en lo que se refiere al mercado tradicional de exportación y a los productos de importación. Guevara afirma que la Unión Europea va a decidir a una sanción particular que se refiera a la corrupción y por violación a los derechos humanos. Por delitos de lesa humanidad, como lo señalan los organismos internacionales, y por sus criterios y acciones violentas, represivas, que impiden la gobernabilidad. Bajo esos tres criterios, la Unión Europea va a determinar la responsabilidad y va a establecer criterios de aplicación, no tanto individuales, sino también colectivas, en lo que se refiere al congelamiento de activos, en lo que se refiere al intercambio comercial, en lo que se refiere al apoyo financiero. Y todo aquel tipo de intercambio establecido en el acuerdo de asociación deberá ser suspendido, a la vez que toda relación bilateral, puesto que hay unos miembros de la Unión Europea, en particular, digamos, algunos mediterráneos, que se han prestado a ser paraísos fiscales de los personeros del actual gobierno, y que justamente tendrán que reflejar en esas actitudes su acatamiento a las disposiciones de Bruselas y de la Comisión, en lo que se refiere a la aplicación de la relación bilateral y la aplicación del acuerdo de asociación que hay entre Centroamérica y Europa, y la suspensión del mismo de Nicaragua por las cosas antes señaladas. Noticias 12, Darlene Tellez.